No, Santiago, yo era un revolucionario que estaba comprometido con mi movimiento. Habíamos salido de Isla de Pinos, continuaban las mismas situaciones por las cuales nosotros habíamos atacado en Moncada y habíamos pasado 22 meses en Isla de Pinos en presidio. Había salido Fidel para México y otro grupo de compañeros, Raúl y otros, y decidí unirme con mi compañero. Arranqué en el vapor, hablé con Diego, le dije que me facilitara la manera de obtener el pasaporte, ella trabajaba en un bufete de José Manuel Gutiérrez. Me pidieron mi pasaporte, hice algunas incursiones para conseguir la plata, para poder ir, hablé con el viejo mío, el primero que me prestó dinero fue él, otros compañeros, reunimos unos cuantos dólares. Recuerdo que mi pelotón fue el último en descender, el primer expedicionario en tirarse al agua fue René Rodríguez, que como era muy delgado, el agua le daba el pecho y le decía a Fidel, ya de pie se puede caminar bien. Cuando se tiró Fidel, mucho más corpulento que él, Fidel se hundió en el lobo. El único bote que teníamos se bajó para poder ayudar a llevar los pocos metros que nos separaron de la costa, los pertrechos, el personal se hundió. Y mi pelotón fue el último en bajar. Y de todos los expedicionarios, el Che y yo, los últimos en abandonar el Granma, que por cierto, cuando nos bajamos por la... Proa, el Che y yo comentábamos que en definitiva como se llamaba este barco, y no le habíamos el nombre, y él dijo, seguramente en la popa lo tiene, entonces yo fui caminando hasta la popa el barco, para ver y ver, y así le comuniqué el que se llama el Granma. Proa, el Che y yo. Proa, el Che y yo.